Estamos coludidos acá arriba, digamos, estamos acá. Y es cierto que yo tengo incentivos a cambiar y poner precios bajos mañana y ganar un poquito más. Sí, pero estos dos más que me gane mañana, rompo el cartel y de ahí para adelante pasamos todos los días del futuro a ganar uno. ¿Qué me conviene? ¿Ganar cinco parejitos todos los días o ganar siete un día y empezar a ganar uno el resto? No, mejor me quedo acá. Entonces, para que haya colusión tiene que haber esta interacción dinámica. Esta cosa de que si tú me tratas mal hoy día, yo te trato mal mañana. Pero con una interacción que es de una vez, eso es imposible. Los tipos van a romper. Vamos a mirar ahora juegos dinámicos. La idea es que en estos juegos, algunos agentes toman decisiones en momentos distintos. Antes, se fijan que lo que hablamos recién era todo simultáneo. Ustedes decidían simultáneamente con ustedes si trabajaban o no trabajaban. Pero en algunos juegos, y uno puede pensar en muchos casos, hay algunos agentes que toman decisiones antes que los otros. Para poner un juego típico, digamos, que es dinámico y que no es simultáneo, si quieren pensar, pueden pensar en el ajedrez de las damas. Juega uno primero, el otro ve lo que jugó el otro y decide que es jugar, digamos. Eso es un juego, es un juego dinámico esencialmente. No juegan los dos a la vez, digamos. Yo primero hago una campaña súper agresiva de precios, la tiro nomás. Y la otra firma que está en el mercado mira mi campaña, la observa, la ve en el diario. Y no simultáneamente, sino que después decís, chuta, ¿qué hago con esto? Me tiraba una política de precios de aquí, me sacaba una oferta. ¿Cómo reacciono? Se dan cuenta que en ese caso la interacción no es a la Vespo. Una firma jugó primero, la otra jugó después. Entonces, la idea es la siguiente. Este juego está como más cargado para el jugador dos que para el jugador uno, pero después vamos a hacer uno que está más cargado para el otro jugador, ¿ah? Ya porque este está medio cargado, los pagos no están simétricos como el anterior. Entonces, la idea es la siguiente. Ustedes los de acá, vamos a ser parejas de nuevo, ustedes los de acá van a ser el jugador, van a representar a la firma nueva, a la firma que tiene que decidir si entrar o no entrar. ¿Ya? Y ustedes tienen que decidir primero si es que entran o no entran. Tienen que anotar la hojita y me pasan la hojita igual que antes, tienen que decir no entro o entro. Ahora, esa hojita se la vamos a pasar a su contrincarta al lado y él va a ver lo que ustedes jugaron. Y encima de lo que ustedes jugaron, encima de lo que él jugó, ustedes le van a poner el número de ustedes y le van a anotar yo te hago guerra o no te hago guerra de precios. Ese va a ser el juego, ¿cierto? Pero todas las gracias que el otro va a ver lo que ustedes ya jugaron. ¿Ya? Entonces, déjenme armar las parejas primero. Entonces, teníamos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a repartirlas de otra manera. Nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y dieciséis. ¿Ya? Y vamos a tener al diecisiete con el dieciocho. Lo siento. ¿Ya? Ok. Y después vamos a ver aquí qué es lo que pasa. ¿Ya? Entonces, les voy a pedir a ustedes que son del uno al ocho. ¿Tú eres diecisiete o dieciocho? Diecisiete. Diecisiete, perfecto. ¿Ya? Entonces, les voy a pedir a todos ustedes que anoten y miren un poquito el juego, digamos. Miren qué es lo que les conviene hacer. Acuérdense que ustedes tienen un bombón asegurado. ¿Ya? Si deciden no entrar, tienen un bombón. Pero si entran, están en las manos del otro. Si entran, están en las manos del otro. Les puede tocar guerra, ¿cierto? O les puede tocar no guerra. Entonces, pueden quedar en cero o pueden quedar en dos. Esto es como un doble o nada, ¿no? Si se quedan afuera, tienen uno. Si entran, están a merced de su contrincante que los puede dejar en cero o en dos. ¿Recógelos de acá? No sé. Me da lo mismo. Vamos por los dos lados. Entonces, vamos a hacerlo bien. Entrar y no guerra. Entrar y no guerra. Seis es entrar y no guerra. Cinco decidió no entrar y se acabó ahí. Siete decidió entrar y le hicieron guerra. Cuatro decidió no entrar. Tres decidió entrar y no guerra. Y entrar y no guerra. Eso es lo resultado. Aquí sí, la teoría, vamos a ver la teoría justo después, pero aquí sí la teoría anduvo harto mejor. Por favor, fíjense, lo más común que pasó es que lo que pasó más a menudo acá, lo que pasó más a menudo es que el entrante, ustedes, digamos, decían, ¿me quedo con uno o entro? Si entro me estoy arriesgando a que me hagan guerra. Voy a apostar a que no me van a hacer guerra. Entraban nomás, ¿ya? Que es lo que pasó más a menudo. Y la otra persona tenía que decir si hacer guerra o no guerra. Si hubieran podido, ustedes hubieran amenazado con guerra para que este gallo no entrara. Pero una vez que entró, dijeron, bueno, ya, pues ya que entró, ¿qué hago? ¿Me como dos bombones o me como cero? Bueno, ya, pues me como dos. Y casi todos pusieron eso. Cada vez que entró hubo no guerra. Salvó una persona que dijo, ya que entraste y no me dejaste comerme mis cinco bombones, ahora la venganza, está bien, con tal que no comáis tú, yo estoy dispuesto a no comerme ni uno, pero por entrar no te voy a dejar. Yo quería comerme cinco. ¿Ya? Así que como tú entraste, listo, entrar y guerra. Y alguna gente se asustó de esta gente que hace esas cosas. ¿Ya? Alguna gente se asustó y dice, yo sabía que más mejor no entro. Traten de imaginarse, es difícil imaginárselo para uno, pero traten de imaginarse, para mí no sé cuánto es, pero imagínense que todo esto de acá fuera en millones de dólares. ¿Ya? Entonces, hay que repartirse 10 millones de dólares y tú tenés que hacer una oferta. Y yo sé que tú considerás que hay que repartirlo mitad y mitad. Esa es la manera correcta, porque los dos trabajaron igual, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero suponte que este tipo es un tacaño y te ofrece solamente un millón de dólares. Un millón, son como 480 millones de pesos. Entonces, tú sabés que es un tacaño y tú querés que él quede con cero, pero rechazáis el millón o no rechazáis el millón. No, ya será tacaño, lo criticáis, lo odiáis, lo que queráis, pero aceptáis el millón de dólares. Claro, jugando con bombones, mejor le rechazáis por miserable, digo. Pero si estuviéramos jugando con plata de verdad, digamos, con plata de serio, probablemente mucho menos que millones de dólares, ya con millones de pesos uno ya empieza a dudar, digamos. Entonces, efectivamente, esta es la lógica de racionalidad individual. El que tiene el poder de lo que se llama la última oferta, el que puede hacer la última oferta, la oferta que realmente después de eso se acaba el tiempo para ponerse de acuerdo, etcétera, que es este, el del ultimátum, tiene mucho poder. Porque el equilibrio va a ser, te puedo ofrecer un millón de dólares y, disculpa, pero yo sé que tú me vas a aceptar. Yo estoy seguro que tú me vas a aceptar. ¿Ya? Claro, exactamente. O sea, ese es el ejemplo. O sea, si efectivamente yo puedo hacer una oferta, todo es la frauconada, digamos, todo tiene que ver con esto de decir, y esta sí que es la última oferta. Tómalo o déjala. Porque si tú la tomás, te caes con un poquito. Yo sé que querías quedarte con mucho más, pero te vas a quedar con poquito. Pero si no, lo siento, si no es la hecatombe, tenemos que cerrar la empresa o te voy a echar y voy a reemplazarte por otra gente. Así que, ¿qué preferís? Uno o cero. Pero si realmente te logro poner en la posición en que mi oferta es la última, toma el uno en vez de nada. Y yo voy a aprovechar eso. Ahora, si después de esto, ustedes cuando rechazan pudieran hacer una contraoferta, y este juego sigue y yo no tengo tanto poder. El poder lo tiene el que hace la última oferta. Y todo el juego es hacerle sentir al otro, real o poco realmente, digamos, de que esta sí que es la última oferta. Y si no llegamos a acuerdo, aquí se acaba el mundo y nos quedamos los dos con cero. Pero si logro hacerte pensar eso, o porque en realidad es así, efectivamente yo tengo mucho poder. Y me puedo quedar con casi todos los bombones, o casi todos los millones, lo que corresponde. Entonces, yo entiendo, y me parece razonable lo que pasó acá, lo que pasó acá es que nadie se tiró tan bajo, nadie se tiró a uno, porque estaban jugando con bombones y sabían que si se tiraban muy miserable, les iban a decir que no. De hecho, a los que se tiraron mal, les rechazaron en dos de tres casos, porque es muy poquito. Si fuera harta plata, yo creo que uno debiera haber tirado una oferta baja y saber que se le iban a aceptar igual. Preguntas hasta acá. ¿Sí? ¿Preguntas? Estamos. Luego con esto, lo doy por terminado. Muchas gracias. Hay que pasar al banco. Ah, y tienen que pasar al banco, que es la Evelyn, que les va a repartir los bombones. ¡Bravo!